Hoy vamos a desarrollar la unidad 13 y esta unidad trata exclusivamente del análisis de una sentencia que sienta jurisprudencia para causas futuras. Es sobre un recurso extraordinario de casación. Este caso tiene mucha importancia por varios motivos. Primero ocurrió acá en nuestra circunscripción judicial. Voy a hacer un resumen del caso y después voy a pasar a leer el caso. Un comerciante acá de Ciudad del Este presta 100 mil dólares a un señor de nacionalidad brasileña en el mes de enero con la promesa de que haría efectivo ese préstamo en agosto del mismo año. El señor que recibe los 100 mil dólares le da como garantía del cumplimiento de la obligación un cheque en dólares de su hermano fechado para agosto. Llega la fecha en que debe presentar el cheque y le llama al señor y le dice si le puede esperar un poco más y llegan a un acuerdo de esperar un poco más. Pero finalmente no se produce el pago. Entonces, hacen una denuncia, ¿verdad?, en el Ministerio Público sobre estafa. En primera instancia, le absuelve al imputado en primera instancia, recurre el comerciante, apela. En segunda instancia, se confirma el fallo de primera instancia. Entonces, la querella, o sea, entonces lo que ellos hacen, lo que hacen es recurrir a un recurso extraordinario de casación. Pero este recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia no acompañó el Ministerio Público. ¿Entienden? No acompañó solamente la querella adhesiva, que no es autónoma. Llega a la Corte y la Sala Constitucional analiza el caso. Primero, ve si cumple con los requisitos establecidos para el recurso de casación. Generalmente, ellos, o sea, la Sala Constitucional lo que hace es ver si se admite el recurso de casación y reenvía para un nuevo juicio. Pero en este caso, y por eso es importante, y el Ministerio Público no acompañó el recurso de acusación, entonces el doctor Ramírez Camdia, que era el preopinante, decide analizar el caso completo, los elementos objetivos y subjetivos de la estafa. Y reenvía solamente para la aplicación del artículo 65 que trata de la pena. Envía, o sea, reenvía para que un tribunal establezca la pena. Y ahora voy a proceder a leer. Acuerdo y sentencia 509, Ministerio Público contra Rubens Bechloft sobre hecho punible contra el patrimonio de las personas. En la ciudad de Asunción de la República del Paraguay a los 26 días del mes del año 2010. Y estando reunidos en la Sala de Acuerdos los excelentísimos señores ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, doctores Manuel de Jesús Ramírez Camdia, Luis María Benítez Riera y Miriam Peña Camdia. Por ante mí, la Secretaría autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado Ministerio Público contra Rubens Bechloft Cardoso sobre hecho punible contra el patrimonio de las personas a fin de resolver el recurso extraordinario de casación planteado. En contra del acuerdo y sentencia número 10 de fecha, 22 de marzo del 2017, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Segunda Sala de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, integrado por los magistrados Miriam Mesa de López, Isidro González Sánchez y Aniceto Aníbal Amarilla. Previo al estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia Sala Penal resolvió plantear lo siguiente, plantear las siguientes cuestiones. ¿Es admisible para su estudio el recurso extraordinario de casación interpuesto? En su caso, resulta precedente. A los efectos de establecer el orden de votación, se realizó el sorteo de ley que arrojó el siguiente resultado. Ramírez Candia, Benítez Riera y Peña, o sea, preopinante Ramírez Candia. A la primera cuestión planteada, el doctor Ramírez Candia dijo. La querella adhesiva plantea recurso de casación contra el fallo mencionado que resolvió confirmar la sentencia dos en cuenta del 16 de septiembre del 2015, dictado por el Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, que absolvió al acusado Rubéns Beislo Cardoso. A análisis de admisibilidad. Uno, presupuestos. Uno, respecto al objeto del recurso de casación, se observa que la querella adhesiva utiliza este medio de impugnación contra una sentencia definitiva de un tribunal de apelaciones que confirma una absolución del tribunal de sentencia de primera instancia. En este contexto, el objeto de casación se adecua a los presupuestos establecidos en el artículo 477 del Código Procesal Penal. Dos, con referencia al derecho a recurrir impugnabilidad subjetiva, la querella adhesiva se haya debidamente habilitada para plantear el recurso de casación por lo que se cumple con la exigencia de la normativa procesal prevista en el artículo 440 del Código Procesal Penal. Tres, con referencia al plazo para la presentación del recurso, la defensa técnica de la querella adhesiva fue notificada en fecha 31 de marzo del 2017 y el recurso fue interpuesto en fecha 11 de abril del 2017. Conforme a las constancias de la causa, el recurso fue presentado en el séptimo día, por lo que se presentó dentro del plazo previsto en los artículos 480 en concordancia con el 468 del Código Procesal Penal. Cuarto asunto. El impugnante invocó con motivo del recurso las causales previstas en el artículo 478, inciso 2 y 3 del Código Procesal Penal. El artículo 449, primer párrafo del Código Procesal Penal, establece que las resoluciones judiciales son recurribles siempre que causen agravio al recurrente. El artículo 477 del CPP dispone que sólo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las sentencias definitivas del Tribunal de Apelaciones o contra aquellas decisiones de ese tribunal que pongan fiel al procedimiento, extingan la acción o la pena o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena. El artículo 449 del CPP, segundo párrafo, primera oración, dice, el derecho de recurrir corresponderá tan solo a quien le sea expresamente acordado. Ya el artículo 480 dice, para el trámite y la resolución de este recurso, serán aplicables analógicamente las disposiciones relativas al recurso de apelación de la sentencia, salvo en relativa al plazo para resolver que se extenderá hasta un mes como máximo en todos los casos. Y el 468 dice, el recurso de apelación se interpone ante el juez o tribunal que dictó la sentencia en el término de 10 días luego de notificada. También en el 450 del CPP exige que los recursos se interpone con indicación específica de los puntos de la resolución impugnada. Y además se requiere la expresión concreta y separada de cada motivo del recurso y la solución que se pretende, artículo 468, primer párrafo del Código Procesal Penal. 5. En relación al artículo 478, numeral 2 del Código Procesal Penal, Sentencia Contradictoria, el recurrente se limita a invocar sin realizar una fundamentación respecto al motivo señalado. Por lo tanto, corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso respecto al motivo previsto en el 478, numeral 2 del Código Procesal Penal, Sentencia Contradictoria. 6. En cuanto al motivo previsto en el 478, numeral 3 del Código Procesal Penal, la presentación recursiva cumple con las exigencias legales explicitadas, en atención a que se plantea una casación material. La recurrente solicita la casación de la resolución de Cámara, argumentando que el acuerdo de sentencia dictado por dicha instancia resulta manifiestamente infundado, por omitir el estudio de los agravios alegados y reemplazarlo por un análisis general del caso, que consiste en una fundamentación aparente. El punto central de su agravio expresa que la conclusión jurídica respecto a la inexistencia de error o engaño se basa en dos argumentos contrapuestos. Casación material, entre paréntesis, alega que la conclusión sobre la negligencia de la víctima como fundamento para descartar el error o engaño es absurda. Entre paréntesis, dice casación material. Séptimo, por lo expuesto, se deduce que se haya cumplido con las exigencias legales explicitadas para la admisión del estudio del recurso en relación al motivo previsto en el 478, inciso 3, sentencia infundada. Eso es lo que ellos expresaron en su agravio y fundamentaron. Dos, conclusión. Bajo el examen efectuado y de acuerdo a los presupuestos legales expresados, cabe declarar admisible el recurso de casación interpuesto respecto al motivo previsto en el artículo 478, inciso 3 del Código Procesal Penal, es mi voto. Eso dijo Ramírez Candia. A su turno, el doctor Benítez Riera manifiesta, en cuanto a la primera cuestión planteada de la constancia de actos, se observa que el recurso extraordinario de casación planteada contra el acuerdo y sentencia número 10 de fecha, 22 de marzo de 2017, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo penal de la segunda sala de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, únicamente ha sido recurrido por la abogada Mirta Beatriz Cuchemeister Zamudio, representante de la querella adhesiva. En ese sentido, es criterio sostenido constantemente por este miembro la falta de legitimación del querellante adhesivo para plantear recursos en caso que el representante del Ministerio Público y titular de la acción penal pública no lo haya hecho por los siguientes motivos, porque el Ministerio Público no acompañó este recurso de casación. El régimen de la acción penal pública regulado por el Código Procesal Penal Paraguayo previo dos modos de intervención para las víctimas, la denuncia y la querella adhesiva. La querella adhesiva tiene como principal inconveniente que no puede prosperar sin la intervención directa del Ministerio Público, porque no es autónoma, tanto para iniciar como para proseguir un proceso penal. Por imperio de la ley procesal, el monopolio de la acción penal pública queda reservado al Ministerio Público. Esto implica que la no presentación de un acto que impulse el proceso penal por parte del Ministerio Público sea la imputación, la acusación en la etapa intermedia, el sostenimiento de la acusación en la etapa del juicio iral y público o la interposición del recurso con agravios fundados hace que el querella ante adhesivo quede sin posibilidades de sostener la acción penal. Esto dice Benítez Riera. En este caso, el Ministerio Público no ha planteado recurso alguno. Su actuación se limitó a contestar el recurso extraordinario de casación promovido por la que parte de la querella adhesiva, por lo que la acción pública ha quedado agotada, excluyendo la potestad del querellante. Vuelvo a repetir, este es el razonamiento de Benítez Riera. La querella adhesiva, al formularla por todos los motivos debidamente explicado, corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso extraordinario de casación promovido. Con relación a la imposición de las costas en esta instancia de las constancias del expediente principal, surge que las partes no han actuado con temeridad ni malicia, por lo que deberán ser soportadas en el orden causado. Es mi voto. A su turno, la doctora Miriam Peña manifiesta que se adhiere al voto del preopinante, doctor Ramírez Cambia, por sus mismos fundamentos. A la segunda cuestión planteada, el doctor Ramírez Cambia prosiguió diciendo, B, análisis de la procedencia o no del recurso. Uno, según se ha expuesto más arriba, la pretensión del impugnante radica en que, según sus expresiones, se han lesionado normas jurídicas penales, casación material, que conlleva que la sentencia objeto de la casación constituya una decisión manifiestamente infundada. Dos, en el caso de autos, el punto central de controversia gira en torno a la correcta determinación de la tipicidad prevista en el artículo 187, inciso primero del Código Penal. Tres, el Tribunal de Apelaciones confirma el fallo absolutorio argumentando que ante la existencia del acuerdo de partes firmado después del hecho, no se configura el dolo de hecho exigido para la estafa. Por otra parte, afirma que para la determinación del engaño es relevante la condición personal de la víctima. En este sentido, expresa que la víctima es un empresario y comerciante de la zona con amplio conocimiento en el ámbito administrativo que preside una empresa y por ende posee asesores profesionales de su entorno. Por lo tanto, no puede hablarse de una inocencia en cuanto al monto manejado. Por lo tanto, el error se configura por su propia negligencia. Este es el razonamiento de primera instancia y también de segunda. Además, asevera que la estafa no puede configurarse, pues la víctima y la autora han arribado a un acuerdo llevado sobre la base del monto del hecho codenunciado. El acuerdo y sentencia dictado por el tribunal de apelaciones adolece de un error de derecho, conforme lo establece el artículo 403, inciso 4 del CPP, ya que los jueces, ya que los jueces, contrariando el derecho aplicable, sustentándose únicamente en expresiones vacías, sin demostrar conexión de las circunstancias prácticas con la norma penal, que es lo que conocemos como la subsumción. Cinco. En este sentido, el tribunal de apelaciones exige elementos del tipo objetivo, no previstos en el tipo legal del artículo 187 del Código Penal, tales como la exigencia que el engaño, entre comillas, tenga entidad suficiente para provocar el error en la víctima. En ningún caso el artículo 187 requiere estos presupuestos. Este es el análisis de Ramírez Candia sobre el hecho penal de la estafa. También se habló que ante el acuerdo ex-posterior, arribado entre las partes, no pueda configurarse la estafa por falta de dolo. Eso es lo que dice cámara, o sea, primera instancia. Todo acuerdo o pacto tendiente a la reparación del daño, posterior a la realización del hecho, sirve como un elemento para la atenuación de la pena prevista en el 65 artículo número 9 del Código Penal. Además, el dolo de hecho previsto en el artículo 18 del Código Penal debe ser analizado al momento del hecho. Argumentar la falta de dolo por la existencia de un acuerdo posterior al hecho resulta contrario a derecho. Seis, al respecto existe un error en la aplicación del derecho, puesto que el Tribunal de Apelaciones interpreta que para determinar el error entre comillas en la estafa es necesario determinar la condición personal de la víctima. Séptimo, la consumación de la estafa se da con el perjuicio patrimonial en cuanto a la declaración falsa ésta debe versar sobre un hecho. Para ello, para ello, basta con cualquier forma de manifestación. Siempre que la declaración falsa sobre el hecho produzca un error en la víctima. En la estafa, el perjuicio patrimonial surge de la conducta de la propia víctima, quien es la que dispone de su patrimonio, inducida a la víctima por errónea representación de la realidad causada por el autor mediante la declaración falsa sobre hechos que no corresponden a la realidad. 8. La ley penal no establece ningún elemento objetivo que determine las formas de exteriorización de declaración falsa ni hace depender de la víctima el elemento objetivo del tipo. Una interpretación contraria llevaría a vacíos de punibilidad y no se compadece con las reglas de interpretación, incluso con la gramática del tipo penal, ya que no determina que para que el error, entre comillas, sea necesaria, o sea, se produzca el error, sea necesaria la condición personal de la víctima, sino que produjera en otro un error, que es lo que dice el hecho punible, también entre comillas. Por otra parte, en cuanto al ámbito de protección de la norma, el tipo penal de la estafa previsto en el 187 no puede proteger solo al inteligente. Sobre este punto, Kainhauser afirma que la prohibición de la estafa no salvaguarda solamente al sensato, al inteligente, al racional, sino independientemente de situación psíquica a todo aquel que pudiera, respecto a determinados hechos, ser engañado mediante una representación falsa. Punto nueve. Por estas razones, es evidente que en la presente causa, el tribunal de apelación incurrió en una errónea interpretación de la norma penal al momento de dictar su fallo, con respecto a la calificación jurídica del tipo legal de la estafa, artículo 187, inciso primero del Código Penal, lo cual hace que el mismo deba ser casado por medio del recurso actual. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de casación y, en consecuencia, anular el acuerdo y sentencia número 10 de fecha 22 de marzo de 2017, dictado por el Tribunal de Apelación en lo penal de la segunda sala de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná. Ítem 11. En cuanto a la solución del caso por aplicación del artículo 474 del Código Penal Procesal Penal, corresponde por decisión directa analizar si la sustancia número 250, no se ve muy bien porque es una fotocopia muy mal, del 15 de septiembre del 2016, dictada por el Tribunal de Sentencia que resolvió absolver al acusado, Rubens Beislo Cardoso, se haya ajustado a derecho y, en caso contrario, analizar si se dan los presupuestos de la punibilidad de la conducta del acusado de conformidad al artículo 187, inciso primero del Código Penal. El Tribunal de Sentencia, ese es el ítem 12, el Tribunal de Sentencia como fundamento de la sentencia absolutoria expresó que en la presente causa no se da el nexo causal entre la declaración falsa y el error porque la víctima no ha abrado con la diligencia debida para no tener conocimiento sobre el estado de cuenta del acusado. Manifiesta que por su calidad de comerciante no puede alegar la falta de recaudo y precauciones. Afirma que el error en la estafa se configuró por negligencia del autor, o sea, por negligencia de la víctima. Ítem 13, el Tribunal de Sentencia incurre en los mismos vicios de fundamentación que el Tribunal de Apelaciones al exigir elementos del tipo objetivo, esto es muy importante, no previstos en el tipo legal del artículo 187 del Código Penal, como la exigencia que el engaño, entre comillas, tenga entidad suficiente para provocar el error en la víctima y que el error en la estafa se configuró por negligencia del autor. Cuando dice autor, se refiere a la víctima. En este sentido, al afirmar que la estafa se configuró por negligencia del autor, incurre en un error de derecho en la aplicación de la norma, por lo que considero que corresponde declarar la nulidad la sentencia 256 del 15 de septiembre del 2016, dictado por el Tribunal de Sentencia, que es primera instancia, y ante la nulidad de la sentencia 256 del 15 de septiembre del 2016, dictado por el Tribunal de Sentencia por decisión directa, corresponde analizar si se dan o no los presupuestos de la punibilidad de la conducta del señor Rubens Beislo Cardoso, según el artículo 187, inciso primero del Código Penal. Ítem 15. En cuanto a los hechos fijados por el Tribunal de Sentencia, se estableció que el acusado, Rubens Beislo Cardoso, en el mes de enero, acá relato de los hechos, en el mes de enero del 2013, emitió un cheque a la vista por la suma de 100 mil dólares, con fecha adelantada para el 8 de mayo del 2013. La víctima, Valdir Toví, recibe de Celso Beislo Cardoso, hermano del acusado, dicho cheque como garantía de un préstamo que consistía en la entrega de 100 mil dólares americanos a favor del acusado. Es lo que le dije, paga con un cheque del hermano. El informe, esto es importante, el informe bancario señala que la cuenta del acusado se hallaba cancelada desde diciembre del 2010. Esto se realiza en el 2013. En fecha 28 de mayo del 2013, el cheque de referencia fue presentado en ventanilla ante el banco girado donde fue rechazado por cuenta cancelada. Ítem 16. En primer lugar, es necesario recordar que el hecho punible de estafa previsto en el 787, inciso primero del Código Penal, dentro del estudio de la tipicidad objetiva, tiene cuatro elementos que deben analizarse para que se configure el tipo legal en estudio. Y acá dice, ¿cuáles son los elementos objetivos? Ítem 17, declaración falsa de un hecho. Se recueve como primer elemento de la estafa una declaración respecto a los hechos que sea falsa. Entiéndase como hechos los acontecimientos del presente o del pasado que por haber ingresado la realidad son susceptibles de ser probados en cuanto a la falsedad de los hechos. Se debe determinar si lo declarado no se condice con la realidad. Da un cheque con cuenta cancelada desde 2010. Entonces, es una declaración falsa. 18. En el caso de referencia, la cuestión es la siguiente. El acusado, Rubens Beislo Cardoso, entrega un cheque de pago diferido con cuenta inhabilitada por la suma de 100 mil dólares americanos a su hermano, Celso Beislo Cardoso, y esto a su vez entrega a la víctima, Valdir Tovi, como promesa de pago del préstamo de la suma de 100 mil en favor del acusado. Ítem 19, todo este razonamiento de Ramírez Candia. En el presente caso, cabe expresar que la promesa de pago no es un hecho, ya que es un acontecimiento futuro y por tal no es susceptible de ser comprobado. Sin embargo, la voluntad de pago es un acontecimiento presente y por tanto un hecho que se debe dar al momento del hecho. Lo relevante es determinar si al momento de solicitar el préstamo existía voluntad de pago por parte del acusado Rubén Veslo Cardoso. Respecto a ello, la voluntad de pago es justamente lo que no existió por parte del acusado, ya que conforme al informe de fecha 22 de agosto del 2014, remitido por el Banco Continental, se puede colegir que la cuenta se hallaba inhabilitada desde diciembre del 2010. Él entregó el cheque, el hermano Celso entregó el cheque en el 2013. En este sentido, se concluye que el acusado Rubén Veslo Cardoso no tenía voluntad de pago. Llega al momento de solicitar el préstamo enero del 2013 y al momento pactado para el cobro del cheque 8 de mayo, yo les dije agosto, pero es 8 de mayo del 2013, la cuenta corriente a nombre del acusado ya se encontraba inhabilitado para operar desde diciembre del 2010, es decir, hacía más de dos años de llevar adelante la operación, hacía más de dos años que tenía inhabilitada la cuenta el hermano. En conclusión, el acusado realizó una declaración falsa al momento de concretarse el préstamo que le concedió el señor Valdir Toví, puesto que no hubo por parte del acusado una voluntad real de pago, porque el acusado no tenía capacidad real de pago, configurándose así como el primer elemento de la estafa. El error, ese es el segundo elemento, el error consiste en la representación equivocada de la realidad acerca de un hecho. Para la configuración de la estafa, basta cualquier declaración falta sobre un hecho que produzca un error en la víctima. Por lo tanto, resulta irrelevante que el error se haya producido por culpa, ignorancia, negligencia o falta de diligencia debida de la víctima. Ítem 22, de los hechos probados por el tribunal de sentencia, se concluye que la víctima, Valdir Toví, cayó en un error al representarse erróneamente la voluntad de pago por parte del acusado. Esto se da puesto que el señor Valdir Toví pensaba que el cheque recibido por el hermano del acusado tenía respaldo patrimonial y que el dinero que figuraba en el cheque estaba depositado en cuenta corriente. Ítem 23, disposición patrimonial. Se entiende por disposición patrimonial el acto de afectación del patrimonio. En cuanto al tercer elemento que es la disposición para que se configure la estafa, se denota que se configura porque precisamente la víctima cumple con la prestación y entrega al hermano del acusado la suma de dólares 100 mil que salieron de su posesión e ingresaron en la posesión del acusado. O sea, hubo desplazamiento patrimonial. Ítem 24, perjuicio patrimonial. En efecto, en el presente caso, el perjuicio patrimonial fue demostrado, puesto que la víctima entregó 100 mil dólares que salieron de su posesión y como contraprestación recibió un cheque sin respaldo patrimonial. En este sentido, con respecto al perjuicio patrimonial, se aplica a este caso en particular conforme con la teoría económica del patrimonio que establece la suma de activos y pasivos con valor económico, aunque no hayan sido reconocidos jurídicamente. Y por ello, el perjuicio patrimonial se acreditó por el valor del préstamo efectuado por la suma de dinero que están especificados en un cheque y corresponde a la suma de 100 mil dólares americanos. En estas condiciones, observamos que el tipo objetivo se encuentra acreditado. ¿Qué es lo que hace? Analiza el tipo objetivo de la estafa, el error, la disposición patrimonial, el perjuicio patrimonial. Entonces, se cumplen los elementos objetivos del tipo penal de la estafa. El ítem 25 dice, en el tipo subjetivo se requiere el dolo de hecho más elemento subjetivo adicional respecto al lado intelectual del dolo de hecho. El acusado sabía que el hermano entregó el cheque a la víctima. Además, sabía que la cuenta se hallaba inhabilitada, por lo que se representó declarar falsamente su voluntad de pagar por el préstamo de la suma de dinero que le fuera otorgado por la víctima. Ítem 26, además, se deduce que el acusado se representó que con la entrega del cheque por parte del hermano la víctima caería en error, inducción al error respecto de esa voluntad de pago. Finalmente, se presentó la disposición, vale decir, la entrega de la suma de dinero de 100 mil dólares y el perjuicio patrimonial por el mismo monto que sufrió la víctima. La representación fue como segura. El acusado conocía perfectamente sustituación patrimonial y se representó como seguro que no tendría el dinero para el pago del préstamo que le fue otorgado por la víctima. Respecto al lado volitivo o de voluntad, anhelaba el perjuicio patrimonial, existiendo por lo tanto dolo de primer grado. Tenía voluntad de estafar. 27, en cuanto a elemento subjetivo adicional que consiste en la intención de lograr un beneficio patrimonial indebido a partir del perjuicio causado, debe analizarse como prolongación del dolo de hecho en el lado intelectual de la tipicidad. El beneficio debe ser la contracara del perjuicio. En este sentido, la doctora Claudia Cricione expresa que la descripción legal contenida en el 187 del Código Penal también hace referencia a un elemento subjetivo adicional que constituye la intención de obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero que surja del perjuicio ocasionado y que junto a otro tribunal de sentencia a los efectos de la medición de la pena en cuanto a las costas de conformidad al artículo 261 corresponde que las mismas sean impuestas a la vencida. Es mi voto. A su turno, la doctora Miriam Peña manifiesta que se adhiera al veto del propinante Ramírez Candia por sus mismos fundamentos con lo que se dio por terminado el acto. Bueno, ¿cuál fue la sentencia? Declarar admisible para su estudio el recurso extraordinario de casación articulado. Hacer lugar al recurso extraordinario de casación interpuesto por la abogada Mirna Beatriz Kuchemester Samudio que contra el acuerdo de sentencia número de fecha 22 de marzo de 2017 dictado por el Tribunal de Apelación en lo penal Segunda Sala de Alto Paraná conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente sentencia. En consecuencia, anular el citado acuerdo y por decisión directa anular parcialmente la sentencia 256 del 15 de septiembre del 2015 dictado por el Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná. Tres, declarar la punibilidad de la conducta de Rubén Melchus Cardoso según cierto inciso con el artículo 20 inciso primero del Código Penal y en consecuencia ordenar el reenvío de la presente causa a otro tribunal de los efectos de la medición de la pena artículo 65 imponer las costas a la parte vencida anotar notificar y registrar. Generalmente así como les dije en el comienzo esto es una fotocopia y realmente no es muy clara pero me dijo el señor Luis Dávalos que él pasaría a máquina para que sea más vamos a decir no sean como esta fotocopia que ya es fotocopia de fotocopia entonces va a pasar a máquina y les va a entregar a cada persona del grupo a un miembro del grupo para que este próximo jueves podamos analizar qué es lo importante vamos a a resumir el caso el señor Valdir Tobí presta otorga 100 mil dólares al señor Rubens Bachelot Cardoso este paga con un cheque de su hermano Celso Bachelot Cardoso por el mismo monto 100 mil dólares esta operación se realizó en enero del 2013 y esa cuenta de su hermano Celso estaba cancelada por el Banco Continental desde diciembre del 2010 o sea no había voluntad de pago generalmente la corte cuando hay un recurso de casación y es admisible después que declaran admisible reenvía para que sea estudiado por un nuevo para que se realice un nuevo juicio en este caso particular por eso sienta jurisprudencia vamos a decir el preopinante el doctor Ramírez cambia analiza los elementos subjetivos del tipo penal de estafa 187 inciso primero analiza los elementos objetivos así como lo he leído y dice que se configuran los elementos subjetivos del tipo penal de estafa y reenvía solamente para la aplicación de la pena para la aplicación del artículo 65 y les digo que causa jurisprudencia generalmente porque la corte no se toma el trabajo de analizar el hecho ¿verdad? en este caso Ramírez Candia hizo un análisis exasivo del tipo penal de 187 y dice y hace una acusación muy grave que dice que tanto el tribunal de sentencia de primera instancia como cámara de apelaciones agregaron un elemento objetivo del tipo penal de la estafa donde dice la negligencia de la víctima o sea que la supuesta negligencia de la víctima porque es un porque es un empresario hace que el otro que no exista la estafa y eso no es un elemento objetivo del tipo penal de la estafa bueno esto vamos a analizarlo el próximo jueves leanlo bien vamos a analizar todos verdad y después van a hacer el trabajo práctico les voy a indicar la fecha Música 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 Música